Aquí estamos en el entrenamiento del cuadro de Guayaquil City a esta hora de la mañana que planifica su último partido a esta primera etapa ante el conjunto técnico universitario en la ciudad de Ambato será ese compromiso y que obviamente tendrá todo el valor agregado porque están los dos equipos peleando los últimos lugares de la tabla de posiciones de este campeonato ecuatoriano de fútbol. Así que, ¿qué le parece si escuchamos a las declaraciones de Don Pulga Vilanes lo que manifiesta de cara a este próximo encuentro ante el conjunto técnico universitario? No sé, no sé, la verdad es que no tengo conocimiento, no sé por qué. Yo no dije nada de a qué me iba a ir, creo que estamos en un... de nuestro trabajo, del proceso que hemos arrancado, creo que estamos en un momento bueno. No obviamente en la teleposición, pero evaluamos otras cosas dentro del proyecto, vamos por el camino correcto. Yo lo que dije ese día fue que nos íbamos con la frente en alto, pero me refería a todo el partido. No me refería a que yo estaba orgulloso de haber empatado, de ninguna manera, no celebramos empate, pero creo que por el rival que se enfrentó, por la calidad de partido, tácticamente para mí fue perfecto, porque Liga apelaba a la contra y no le permitimos nunca hacer eso, por eso jugamos un poco más directo que otras veces. Dije que no le debíamos nada a nadie, que debíamos irnos con la frente en alto, pero me refería a los jugadores, a nosotros, al partido específicamente. Profesor, ¿en qué tramo del proceso se encuentra el equipo? Usted habla de que están evaluando procesos en otro tipo de situaciones, más allá de la tabla de posiciones. ¿En qué tramo de este proceso se encuentra el equipo? Yo creo que ya en la etapa de rendimiento, nosotros pasamos de encontrar un equipo a formarlo, porque prácticamente tuvimos que formar a nuestros propios jugadores, que no es normal. Ahora ya los tenemos, tenemos un equipo que sabemos a lo que jugamos. Yo creo que en esta segunda etapa netamente vamos a hablar de rendimiento, obviamente ya ahora los resultados dependen netamente de lo que yo pueda hacer en la semana y lo que podamos desarrollar en la cancha, pero la responsabilidad va a ser netamente mía. Yo creo que ahora ya tenemos que ganar, tenemos que sacar puntos, tenemos que sacar resultados y esperamos empezar este fin de semana.